Fernando tenía 24 años, trabajaba conmigo, yo tengo un taller de confección, era mi único hijo. Arce tenía 17 años, fue muerto el 5 de septiembre del 2011 por un policía, supuestamente dijo que estaba robando. Lucas lo impactaron el 14 de marzo de 2014, yendo a ver un partido de Independiente Rivadavia, el club del cual era hincha. El hijo era jugador de fútbol, estaba terminando secundario, sexto año. Fernando, el 2 de marzo de este año, fue uno de los chicos que fueron masacrados en la comisaría primera de Pergamino. Yo soy Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil, policial de La Bonaerense. A mí un policía en el año 2001, en junio del 2001, me disparó y me dejó en una silla de ruedas de por vida. Lo impactaron en la cabeza con una pistola lanzagases, lo cual le produjo muerte cerebral y fatuación. Quien lo impactó fue Diego Domingo Guzmán, cuerpo de infantería de la policía de Mendoza. El comisario Alberto Sebastián Donza está prófugo. Mi hermano no es un caso aislado, sino también hay muchísimos chicos como es Tania Páez, Lorena Castro, Saulo Rojas, como es Willy Gil. Los matan en la comisaría, los matan en las calles. Hay seis imputados, cinco policías, el comisario. Nadie es dueño de quitarle la vida a nadie. Para eso tenemos leyes. Si el pibe se equivoca, que pague, pero con una condena, no con la muerte. Hoy nos encontramos marchando por los casos de Tillo Fácil, contra la criminalización de la juventud, de la protesta. Y hoy, fundamentalmente, también, porque no queremos que Santiago Maldonado termine siendo lo mismo que Jorge Julio López. ¡Gracias!